¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por estar conectados conmigo y siempre estar pendientes de mi directo, ¿ok? En este caso vamos a testear prácticamente, bueno no testear, sino ya confirmar que para Android 12 está funcionando el método que subí hace como 4 días, ¿ok? Entonces está totalmente funcional, quiero confirmarles eso porque pues yo me di cuenta por medio de un colega que subí el video para Android 10 y pues le pregunté, más o menos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te ha ido? Y me dijo, ella ayer saqué un dispositivo con tu video, me dice, ah de verdad, le digo, sí, me dice, todavía lo tengo por ahí, me dice, ah de verdad, ¿y cuál es? Me dijo, el S21 me dice, o un S20, parece que me dijo, ya voy a enseñar la foto por ahí, este, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, me dice, funciona bien, me dice, y me manda una foto del dispositivo, cuando me matan la foto del dispositivo me doy cuenta que es, no es Android 11, es Android 12, ya les voy a enseñar la interfaz para que, bueno voy a saludar a mis queridos suscriptores, gracias por estar conectados, gracias a las 28 personitas que están súper entufladas conmigo, vamos por ahí, dice Omar Jiménez, hola, tengo por ahí a Sarai como moderadora, presente, dice también, Omar Jiménez, ¿cómo vas? Garuf, Adriana Bonilla, ¿cómo vas? Hola, puntualillo, dice por ahí, gracias Adriana por estar por ahí, te mando unos aplausos, un aplauso por estar ahí siempre presente, es Manuel Rivas, gracias por estar por ahí, siempre presente, siempre, 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 siempre que estás por ahí conectado, saludos desde Monterrey, dice por ahí, y este, que va a ser Ernesto Cepeda, dice por ahí, gracias por estar siempre conectado, ok, entonces, ¿qué más por ahí? Héctor, ¿cómo vas? Héctor, gracias por estar ahí preparado, dice, ya empezó el baile, saludos a todos, gracias DJ Manuel Rivas, vamos a hacerle, vamos a hacerle una, 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 aquí a los anónimos, una, una, una intro a, a Manuel Rivas, porque veo que es DJ, vamos a ponerle por aquí, va. Bienvenidos a DJ Manuel Rivas, totalmente en vivo. Tengo presente para la clase, dice, mi primo Diego, gracias por estar conectado, Diego, muy agradecido. Hola, oye, tengo un Galaxy S10s, no funciona el Wi-Fi, ni Bluetooth, ni, ¿qué puedo hacer? Vaya, mira, Brandon, el detalle es que, este, ya tendría que revisarse, porque me da a imaginar que eso ha de ser un problema físico, ha de ser el IC, hay que cambiar por ahí, revisar con esquemáticos para ver por dónde está la falla, entonces, si no tiene Wi-Fi, ni Bluetooth, posiblemente sea algo físico lo que tenga, no es software. Saludos, Android 20, gracias por estar ahí conectado, espero te vaya súper bien. Saludos de Pachuca, dice Héctor, si se presente Héctor Carrillo, desde México, gracias. Saludos desde, bueno, no dice de dónde dice Ronnie, pero, saludos, dice por ahí Juan Ortiz, saludos desde Santa Fe, Argentina, hermoso país, se se presente Juan Ortiz con Argentina. Omar Leonel, ¿cómo vas? ¿Qué programa me recomienda parecer FERP de todos los modelos? Depende, depende, Omar, porque el detalle está que influye mucho en qué modelo estás haciendo y qué Android estás haciendo, qué nivel de seguridad y así sucesivamente. Entonces, hay muchos programas, hay muchos, yo incluso he subido el programa Free, mañana, mañana, primero voy a ser directo también de uno que hay por estar corriendo por ahí que está bastante bueno. Y quiero compartirlo con ustedes, presente, dice bendiciones Franco David Solís Ruiz, te mando saludotes y aplausos y aplausos a Franco por ser miembro de mi canal, gracias por estar ahí. Gracias Manuel, dice Manuel Rivas, gracias a ti Manuel, siempre, siempre está por ahí, yo siempre estoy pendiente, pero pendiente de los suscriptores que siempre están conectadísimos, ¿ok? Vamos a ir creciendo ahí, poco a poco, entre más seamos, entre más compartan, regalenme un like, suscríbanse y activan la campanita, ya que los videos me ayudan mucho, ¿ok? Con eso me ayudan un montonazo, compartamos, compartamos ahí con la gente, ¿ok? Para que se den cuenta de los diferentes métodos que existen. Hola, gracias por brindando un poco de tus conocimientos, dice Brian y Steven TV, gracias Belén, Peralta, Tapia, por hola, dice, ¿alguna forma de quitarlo cuenta de G420 Android 11? No encuentro ninguna forma, si tiene ese nivel de seguridad, Belén, el detalle está que vas a tener que utilizar una box, en este caso la LG Tool te va a caer súper bien, o la FRP Tool, pero si me llega a mí un dispositivo con esa seguridad, te prometo subirlo, ¿ok? Porque si es bien poco Android 11, ese dispositivo creo que tiene Android 9 o 10, pero 11 lo dudo mucho, pero vamos a ver si encontramos algo, lo prometo compartir. Omar, todos salen con el mismo método, dice por ahí Android 20, buenas noches, soy, gracias Oscar CIS por estar conectado desde tan hermoso país, y México también se esté presente con Alex Neutrán, gracias por estar ahí presente. Hola Master, dice por ahí, hello, Sancia 12, gracias. Alex, saludos amigos, ¿se puede FRP manual para los Motorola Android 11? Sí, sí, sí se puede, sí se puede, yo subí uno hace poco, un G20, ese te va a servir, e igualito sale. Hola, buenas noches, Leonel, dice por ahí, Rodríguez, Alexander, Brandon, ¿cómo vas? Se queda solo activando y no activa Wi-Fi, ¿tendrá alguna solución? O ya se fue el Cell, Brandon, si quieres quitar cuenta Google, usa un chip con datos, usa un chip con datos y con ese ya te funciona súper bien, si lo que quieres quitar es la cuenta de la DGS, ok, que Dios te bendiga, dice Oscar CIS, gracias Oscar por estar agradeciéndome, se reciben muy bien esos deseos, saludos del Perú, Doc, dice atentamente, ve 880 GSM, gracias Alberto Akajima, Genduarta Fari Jans, dice, gracias por traer estas herramientas, si la mayoría, grab free, sí, pero espero pronto, poco a poco, vayan comprando sus herramientas, ok, no es que todo el tiempo ustedes dicen free, ok, recuerden que, por ejemplo, la herramienta de Sanfira si comenzó free, pero ahora es de paga, pero sigue siendo muy buena, ok, entonces no es que solo de free, ahorren para sus herramientas, para que las tengan de uso ya profesional, si es que tienen sus talleres, ahora si se dedican a dar una vueltecita por aquí y les gusta esto, pues yo encantado, ok, saludos, Mendy, dice por ahí, Kronos, gracias, alguna herramienta para desbloquear, Apple 53 Realme Pro con procesador Qualcomm Master, no, Franco, todavía no, todavía no, bueno, sí hay, pero en este caso sería de paga, ok, tendría que utilizar alguna herramienta, como es la Hydra, tal vez la Hydra te lo puede leer el procesador, y ya hacerle ese proceso, ok, porque la Hydra si tiene el módulo Qualcomm, para quitar, Samsung dice Kronos, eso solo se puede por ISP, por ISP nada más, Kronos es la única manera, disculpa, para quitar, perdón, hola Master, saludos desde México, Román, gracias Román, inmenso país, siempre que, siempre que me suena a México, me suena a tacos, yo tengo unos tacos de México, así de eso, pero que no me recomienda en Chile, demasiado fuerte, porque, sí, los queridos colegas mexicanos, sí, son duros para eso, no, bro, al pasarlo de in, a mis fans, un A015S, hay alguna solución, no, por el momento no, por el momento no, ok, buenas noches, de que me perdí, dice Dirán Castillo, por el momento a comenzar, a comenzar, lo que es Android 11 y 12, ok, tengo un S7 para seguridad, nivel 4, como puede ser FRP, el S7, llegó Android 8, lo máximo, lo máximo, así que te saldrá manual, o si no, con la Sanfir, el mensaje push, el mensaje del navegador, y luego pones un patrón, y ya, porque, este, llegó Android 8, lo mucho que llegó, y si no lo puede hacer como Android 7, en mi canal, tengo muchísimos métodos, tengo Nokia, para quitar cuenta Google, no me deja seguir todos los pasos, pero al instalar la pk, no me deja abrir, no me deja ir la opción de la opción, sale el cartel que dice, instalador, el paquete sigue fallando, ah, eso es, porque, tal vez descargó mal el archivo, descargalo de otra página, de otro lugar, o, mételo en una CD, y arrancalo, para que te funcione, el receta, o, oye bro, se me olvidó la contraseña MJ4Core, como le puedo recuperar, puedes quitar la contraseña de ningún tipo de problema con el recovery, pero, si no quieres perder nada, si está más difícil, en ese caso, si, me recomiendo, hacer que al reset, ya lo voy a poder recuperar, la hidra, se puede quitar la cuenta con los zapos, Qualcomm, pero solo por Gital, exacto, gracias Axel, por estar ahí, contestando, ayuda, me dice Fernan, pero no sé qué, qué más por ahí, hola, cómo puedo arreglar el cel que se queda, ese de tubo, launcher 3, tendría que instalar una ROM, porque si eso es un launcher, este launcher está fallando, si es que tienes acceso al menú, si quieres hacer FRP, pues tendrás que instalar el sistema, depende del modelo, ok, profe, alguna manera de hacer JARC de Realme Pro, con bloqueo de contraseña de letras, no, lo vas a tener que hacer con una herramienta de paga, Darian Castillo, y ahí no hay, no hay manera, todas mis fotos estaban en la memoria, híjole, está difícil, si tienes cuenta Google, pues ahí estarán todas tus fotos, yo ahorita tengo todos tus videos con un S8, no he podido quitar el bloqueo, ni sacar la cuenta Google, el S8 tiene, llegó hasta Android 9, ni siquiera subió a 10, así que cualquiera de mis videos, la última seguridad te va a servir, bien, pero voy a explicar rápidamente lo que, para los que han venido por el FRP del Android 11 y 12, perdón, porque les dediqué tanto tiempo a mis suscriptoras a leerlos, pero me interesan un montón, bien, voy a explicar, por ejemplo, les comentaba, yo subí un video, se los voy a enseñar también, ok, a partir de aquí me dedico totalmente para que ustedes puedan ver, cómo es el proceso para Android 12, ok, es muy fácil, prácticamente que lo mismo que Android 11 con el último video que subí, se van a ir a mi canal, bueno, aquí voy a abrir otra interfaz para que, para que tengan una idea, voy a abrir desde aquí, ok, ustedes abren el navegador, vaya, vienen y quieren quitar su cuenta Google, Android 12, 11, ya les enseño cómo saber si son Android 11 o 12, ok, bien, aquí está, se meten a, por ejemplo, a otra, al navegador normal y, por ejemplo, le ponen esto, en este caso, si vamos a abrir el navegador sencillo porque no sé, porque se traba al abrir ese navegador, vamos a abrir un navegador sencillo por aquí, bien, se meten a lo que es, déjenme ver, se meten, abran a, vamos por aquí, déjenme ver, bien, se abren, bien, abren YouTube, ok, y aquí ponen en mi canal, por ejemplo, m22 Leonel, ok, y se meten, ok, entran a mi canal, pueden hacerlo desde un celular o desde un ordenador, por una PC, ok, y se vienen al que dice, eh, 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 quitar cuenta Google, método sin PC, este, ok, este, este método, eh, le voy a quitar aquí el volumen, ok, no olviden suscribirse, ok, darme like y activar la campanita, ok, bien, este método, así, lo van a encontrar así, quitar cuenta Google métodos sin PC, nueva seguridad, todos los Samsung con Kenux a 10, a 12, a 21, bla, 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 bien, van y hacen ese proceso, hagan ese proceso, por qué razón, porque les comento, tengo un colega que, eh, lo voy a volver a repetir, por si ustedes vienen entrando, que, eh, me comentó y me dijo, yo hice un dispositivo con tu, eh, método, yo le dije, wow, qué bueno que te haya servido, y me dijo, este, te voy a enviar fotos para que veas, sí, claro, no hay problema, le dije yo, y me envió una foto, que resulta, que el colega me envió, eh, lo que es, eh, la foto, aquí voy a poner, eh, mi whatsapp, ok, aquí está, y vean lo que pasa, qué dice ahí, dice versión One UI 4, ok, versión de Android 12, ok, 1 de septiembre del 2021, y qué modelo es, G966B, 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 si ustedes buscan en internet, Samsung, G966B, vean qué modelo es, S21 5G, ok, entonces, ese modelo le salió con la misma seguridad que yo hice, ok, con la mismita seguridad, ok, entonces, qué van a hacer, este video se lo voy a dejar en el link de la descripción, por si se les hace muy complicado buscarlo, va a decir, video ejemplo, eh, seguridad Android 10 y 11, ok, vayan y denle play, ok, van a ver que ahí tiene, ahí les enseño que el video tiene, eh, una cuenta Google activa, aquí está la cuenta Google activa, y qué hago, presiono volumen arriba, volumen abajo, en este caso, por aquí tengo, eh, no sé si alcancen, quiero ver si voy a compartir pantalla, pantalla, aquí tengo un, eh, un S21, el que ya había hecho, y tengo un S10, solo que este no tiene cuenta aún, ok, voy a hacer el proceso para que ustedes puedan ver, y así puedan, eh, detallar más o menos cómo va la cosa, eh, perdón que no sé, ah, perdón, es que no hay mucha luz, ahorita conecto las luces para que vean qué, ahí está, entonces, este, tengo el, el S10 Plus, y el, eh, el, el S21, ok, perdón, el A21S, el S21 estoy diciendo, entonces, es el mismo proceso, presionan volumen arriba y volumen abajo, el mismo tiempo, ok, presionan los dos, y se les va a activar Tallback, Tallback, ok, le dan usar, así como les enseño ahí, le dan usar, y lo voy a poner a full pantalla, le dan utilizar, vuelven a presionar volumen arriba y volumen abajo, al mismo tiempo, los dos, ok, los dos, eh, eh, volumen arriba y volumen abajo, y se les va a activar el Tallback, ok, me comentaba por ahí también, este, el colega José Andrade, eh, perdón, José Andrade, José Pérez, el del TeamGipBlog, que hay algunos dispositivos, no funciona, ok, pero eso sería en Android 9 y 10, en Android 11 y 12, si está funcionando, aquí pueden ver, yo hago una L invertida, hay que hacer una L invertida cuando nos salga esto, que el Tallback se ha activado, hacemos la L invertida, y nos sale un comando, aquí hago la L invertida, y cuando hacemos la L invertida, sale el comando, en la parte de abajo van a notar que el cuadrito azul que se selecciona, es la opción de, eh, eh, que está tildada, aquí hago la L y ven, dice, mientras la app está en uso, ok, cuando se le activó, cuando van a la L, les va a salir esto, le dan dos veces afuera, aquí dos veces afuera, aquí dos veces afuera, y cuando le dan dos veces afuera, sale el uso de comandos, ahí está, seleccionan uso de comando por voz, ok, y le damos dos veces afuera, y cuando nos dé la opción de poder hablar, ok, porque nos va a dar la opción del asistente de Google, le vamos a decir, abrir asistente de Google, ok, y con esto ya entrarán a lo que es el, eh, el comando, ok, esto funcionó para Android 12, eh, de un S21 Ultra 5G, ok, aquí pueden ver, si no les sale la primera vez, intentan una segunda vez, aquí pueden ver, yo estoy intentando una segunda vez, porque la primera vez no me salió, ok, funciona en la mayoría de dispositivos Android 12, necesitamos usar comandos dos veces afuera, y aquí decimos, abrir asistente de Google, van a escuchar un pitido, que, eh, se abre, ya lo voy a, para que ustedes puedan ver, que si estoy hablando lo cierto, ya lo voy a testear, pero funciona para Android 11 y 12, ok, aquí pueden ver, que, eh, le digo abrir asistente de Google, y en varias ocasiones al principio no abre, pero ya después de intentar varias veces, ven, abre, ahí está, es muy sencillo, bien, ahora voy a pasar a intentarlo aquí, para que ustedes puedan ver, de que si está funcionando, ok, vamos a dejarlo por aquí, vamos a ponerlo, y aquí pueden ver, este es Android 12, vean, versión de One UI 4.0, versión de Android 12, ok, parche de seguridad 1 de septiembre, ok, para que ustedes puedan ver, este es un S21 5G, funcionó en, eh, con el video que yo subí, entonces dije yo, ¿por qué no compartir con los colegios? también está funcionando por Android 12, porque hay unos que se toman con Android 12 y dicen, ah, no sé cómo lo voy a sacar, y está funcionando de la misma manera, o sea, activan Allen Shield, ADB, y ya saben por ahí cómo va la cosa, ok, entonces, eh, lo voy a hacer aquí con este, eh, voy a compartir pantalla a full, eh, para que ustedes puedan denotar, aquí está, eh, en este caso tengo el S10, pero el S10 todavía no tiene cuenta, lo voy a vincular, y lo voy a subir posteriormente con última seguridad, incluso tiene parches de seguridad, si nosotros no vamos a ajustes de este dispositivo, actualización de SOF, aquí hay una actualización, que está en mi segundo canal, donde estoy subiendo estos parches de seguridad, cuáles son las mejoras, cuáles son las diferencias, que trae de nuevo, para que ustedes puedan ver, y así denoten cómo está saliendo este dispositivo, ok, bien, eh, voy a dejarlo por aquí a un ladito, y voy a dedicarme a este, ok, el S21, el que estaba haciendo, fácil, aquí, van a ver, aquí, eh, podemos deducir de que tiene una cuenta Google, ok, podríamos decir, sí, tiene una cuenta Google, y no me deja pasar, es Android 12, eh, y no me funciona ningún método para entrar al navegador, ok, por eso sí empecé a entrar al navegador, aquí previamente llamo una red Wi-Fi, ahí estoy anclado, y vamos a hacer lo mismo que acabamos de ver en ese video, o sea, el video se lo dejo en la descripción, para que vayan y lo vean completo, eso funciona para Android 12, ok, vamos a, eh, aquí, volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo, presionamos, uno, dos, tres, ahí está, vamos a darle a usar, ok, y volvemos a hacer, los dos al mismo tiempo, volumen arriba, volumen abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ahí se activa el toolbar, soltamos, y nos quedamos aquí mismo, pueden denotar, es la misma interfaz, ok, funciona igual para Android 12, ojo, tenganlo en cuenta, aquí, una L invertida, una L invertida, ya nomás la hagamos la L invertida, nos sale esta opción, ok, dejamos esa opción seleccionada, y dos afuera, ok, seleccionamos esta opción, y dos veces afuera, y cuando escuchemos, que hay un pitido que nos indica que podemos hablar, le decimos abrir asistente de Google, ok, aquí, usar comandos, y le damos dos veces aquí, ahí está seleccionado dos veces afuera, abrir asistente de Google, ven, deseleccionamos presionando volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo, para apagar Tollback, o desactivar Tollback, ahí está, se desactivó Tollback, y listo, vamos al tecladito, ok, vamos al tecladito, y por ejemplo le podemos poner, abrir ajustes, vamos a ponerle aquí, abrir, ajustes, vamos a ver si así nos sale, vamos a darle enviar, vamos a ver que aparece, ahí está abriendo, por ejemplo, vamos a darle configuración aquí, y si nos sale esa opción, entonces vamos, nos vamos por ahí, podemos darle a abrir configuración también, ok, si no simplemente pueden ponerle abrir videos, por ejemplo, o solo videos, videos, le vamos a enviar, y ven, nos salen un montón de cosas, entonces lo que necesitamos es entrar a navegador, entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la vía más rápida que encuentro yo, abrir YouTube, ok, enviar, y ven, YouTube abre inmediatamente, ok, y aquí es muy fácil, aquí como que fuéramos a iniciar sesión, configuración, acerca de, política y progresidad, y ahí vamos para adentro, ya para adelante, ya desde aquí para adelante, pueden seguir el otro video, que les dejé de ejemplo, pero siempre igual, activando ADB, y que soporte Kenox, si soporta Kenox, con eso es más que suficiente, en Android 12, ok, en Android 12, porque así está funcionando, súper bien, ok, en este caso, si no les da opción ahí, busquen, por ejemplo, aquí la opción de abrir YouTube, si no, solo pongan así, YouTube, y, le dan buscar, y ahí ven, inmediatamente lo abre, o si les dan opciones de aquí abajo, por ejemplo, pueden poner, abrir configuración también, a ver si sale, otra cosa que quiero explicarles, vamos a darle enviar aquí, abrir configuración, a ver si sale, en este caso, no sale, ok, entonces, sale más práctico, mejor, abrir, como les digo, YouTube, y ya directamente, nos abriría a lo que es, aquí está, abrir YouTube, y ya nos deja entrar, sin ningún tipo de problema, ok, en Android, perdón, en los que traen Bixby, por eso lo quiero hacer, con este dispositivo, con S10, porque en los que traen Bixby, sale otra opción, ok, sale otra opción, por ejemplo, mañana voy a subir, creo que, por aquí lo tengo, para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacerlo por aquí, aquí está, pueden ver, 4.0, Android 12, 1 de septiembre, bien, con eso claro, váyanse al video, ok, váyanse al video, para que, por aquí está el video, aquí pueden ver, nos quedamos más o menos por aquí, por todo el bug, ok, esto es para Android 12, para 11 y 12, está funcional, ok, entonces, bien, lo mismo, hago lo mismo aquí, prácticamente que lo mismo, usar comandos, ya cuando me abre, le doy usar, y le doy luego, abrir YouTube, me da lo mismo, ok, aquí pueden ver, abrir YouTube, y entra YouTube, entra el navegador, y aquí hacemos la copia, ok, hacemos la copia de seguridad, en otro dispositivo, eso ya lo sabemos, y para que, para todo aquel que es nuevo, ok, le dejo el video, para que vaya, y de hacer una vueltecita, funciona Android 12, yo no sabía, y me di cuenta hace poco, ok, me di cuenta hasta hace poco, que era Android 12, el que hizo el compañero, y funciona súper bien, funciona igual, ok, entonces, este, prácticamente, es cuestión nada más, de seguir los pasos, que ahí ven, y así hacer los procesos, entonces, es bien sencillo, es bien sencillo, como hacerlo, activamos ADB, con Allen Shield, obviamente poniendo, una cuenta Samsung, activamos ADB, este video se los dejo, en el link de descripción, ok, video, por ejemplo, dice para Android 11, y 12, ok, porque también está funcionando, para esas seguridades, ok, entonces, lo que les iba a decir, en, en lo que es, el dispositivo, estas herramientas, también todas las herramientas, que van a ocupar, por ejemplo, aquí ocupo la herramienta, esta herramienta, que ven en pantalla, que es la de, la, la Geeklog, la hizo, y me la pasó, muy buena herramienta, no va a complicar mucho, hacer el proceso, seleccionamos, MTP más ADB, cuando, habilitamos la Allen Shield, y ya nos venimos, a esta opción, y aquí pueden ver, todas estas herramientas, el dejo en el link de descripción, muy muy fácil de hacer, muy muy fácil de, ocupar, lo que les quería comentar, déjenme ver por aquí, en videos, yo tengo, yo hice, quiero ver por aquí, tal vez lo tengo, el Fold 2, pero en el Fold 2, funcionó de una manera, bien diferente, aquí pueden ver, es la misma manera, en el Fold 2, lo que hice fue, prácticamente, usar el mismo método, y ya me deja entrar, pero con la diferencia, que en el Fold 2, como tiene Bixby, aquí pueden ver, Bixby, ya nos lleva a esta interfaz, ok, ya nos lleva a esta interfaz, y es de hacer otro proceso, bien diferente, o pueden entrar con el proceso, del mensaje browser, y ya deja entrar, es muy fácil, ok, ahí enseño varias herramientas, para utilizar el proceso, y nos deja entrar, ok, aquí pueden ver, yo entrando a lo que es el método, prácticamente lo mismo, yo empiezo a buscar la manera, por la cual, poder entrar, porque los teléfonos, que tienen Bixby, funciona Bixby, lo que hay que hacer aquí, en todo caso, cuando nos pide iniciar sesión, iniciamos sesión, y simplemente buscamos un navegador, ok, metemos la cuenta, o buscamos un navegador, para descargar en la tienda, y lo descargamos, y ya nos deja entrar, a la interfaz, ok, super, super fácil, aquí pueden ver, es un dispositivo, Galaxy Fold 2, yo lo voy a entrar, por medio de Google Maps, ok, y así sucesivamente, ok, pero, si pueden enviar el mensajito, resulta mucho más fácil, aquí pueden ver el mensajito, mucho más fácil, pero es un video, que lo voy a subir, más adelante, para Premium, ok, para todos los que son Premium, ok, entonces, es muy fácil de hacer, no es nada complicado, es, por eso lo quiere, lo quería, quería hacer un directo, más que todo, confirmando, de que si funciona, en Android, 11 y 12, ok, vamos a ver por aquí, porque yo pensé, que solo funcionaba, para 11 última seguridad, pero no, está funcionando, para 11 última seguridad, que más tengo por ahí, vamos a ver, por aquí vi un super suscriptor, Abimelec Aguirre Sánchez, hola Abimelec, te voy a mandar inmensos aplausos, inmensos aplausos, inmensos aplausos, porque te acabas de unir a mi canal, ahí acaban de ver, para todo el que está ahí, en simultáneo conmigo, puede ver, Abimelec aparece en color verde, Aguirre Sánchez, él está, se acaba de unir a mi canal, y, que logra por medio de eso, por ejemplo, tener acceso a videos VIP, por ejemplo, es el Galaxy Fold 2, que voy a subir mañana, solo está para premium, ya dentro de dos o tres días, yo lo libero para, para usuarios normales, como los suscriptores, que están de uso normal, pero los que son de premium, tienen acceso a ese tipo de cosas, mucho más rápido, ok, así que te doy la bienvenida, te doy la bienvenida, este, Abimelec, 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 ahí te van unos cuantos kiss, gracias por estar, y por darme la confianza, de unirte a mi canal, muy agradecido, espero poderte ayudar, con lo que necesites, ok, entonces el método está bien sencillo, ok, el método está bien sencillo, pueden invitarlo con las herramientas, de Sanfir, si quieren quitar por la de veo, o la Misterius Box, o la herramienta de Geek, que se yo, esta es la herramienta de Geek, honestamente está un poco más, eh, sencilla de ocupar, solo le damos a la opción que queremos, le damos Enter y listo, ok, no tenemos que andar por muchas pestañas, ni nada por el estilo, aunque otras herramientas son mucho, mucho, eh, mucho más, eh, enteras, si quieren hacer estos procesos, mucho más complicados, entonces, eh, el proceso está funcionando, aquí, eh, lo pueden ver, está funcionando, aquí yo hago el Reset FRP por ADB, ok, aquí pueden ver, aquí está haciendo el proceso, del mismo que estaba haciendo, del mismo que estaba compartiendo, del A21S, solo que en este caso, esta funciona para Android 12, ok, Android 12, Android 10, y 11, perdón, este, para 11 y 12, ya estaba metiendo Android 10, Android 11 y 12, para esos dos está funcionando súper bien, eh, lo que es el FRP de última seguridad, que están viendo en pantalla, ok, muy buen, eh, método, la verdad está funcionando súper bien, para los dispositivos que soportan Kenox, aquí están, están viendo el mismo modelo, ok, es muy fácil, ok, muy, muy fácil, yo pensé que para Android 12 no está funcionando, pero para Android 12 me confirmó un colega por ahí, y ya puedo decirles a ustedes con toda certeza, de que sí está funcionando, ok, lo que voy a hacer es subir, es por ejemplo, este 10 plus, ese 10 plus que tengo aquí, Android 12, y ahí lo voy a compartir con ustedes, para que ustedes puedan ver, así que, deseen una vueltecita por ese video, es muy completo, ok, para que ustedes puedan quitar la cuenta Google, sin ningún tipo de problema, y así, eh, ya si se topan con la seguridad, esta que, eh, por ejemplo, eh, quiero ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, aquí, esta, seguridad, este, esta seguridad, ya no tengan problemas, si ven que es Android 12, dónde ven que es Android 12 o 11, en el Recovery también, ok, en el Recovery pueden ver si es Android 11 o 12, por si ustedes son un poco novatos, y no saben que Android es el dispositivo, ok, entonces es muy fácil de identificar, si es que ustedes, eh, son bastante viejos en mi canal, y si no son, y son nuevos en el Recovery, lo van a encontrar, ok, vamos a ver qué hay en el chat, y según lo que yo vea, pues poco a poco, iré, eh, comunicándolo con ustedes, eh, que más tengo por ahí, vamos a ver, eh, hola, cómo será FRP, wow, lleno de 2019, estoy testeando una herramienta tecno digital, si veo que funciona, este, yo con gusto la comparto, yo con gusto la comparto, para que ustedes puedan, eh, usar, hacer uso de la herramienta, eres un crack, dice por ahí, eh, danquilema, eh, gracias por estar ahí, el nuevo método es, siempre sé, gracias Android 20 por, eh, hacerlo, eh, un crack en vivo, gracias a, 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 ariel, dice por ahí, Android 8, como es, para Android 8 es muy diferente, para Android 8 es muy diferente, eh, dependiendo del modelo que busques, Pablo, como vas, dice, saludos desde Bolivia, amigo Leónel, como siempre, un gustazo estar en tus en vivos, gracias, eh, Pablo, por estar por ahí, compartan, compartan, porque la demás gente que quiera aprender, la demás gente que tiene más conocimientos, también puede entrar, y también podernos ayudar entre nosotros, ayúdame, ah, ya vi tu video de cómo saltar el patrón a 0,3 core, pero no tengo la cuenta Google, ¿cómo me puedo saltar ese paso? Fíjate que, eh, por el momento, ese dispositivo solo está saliendo, yo lo iba a testear, pero no puedo testearlo, pero creo que está saliendo con la UMT SPD, ¿ok? Porque procesador es Unisoc, eh, y este, ese procesador es, eh, SPD, entonces creería que esa herramienta lo está soportando, o cualquier herramienta, como lo compartíamos con los colegas por ahí, o cualquier herramienta que, eh, tenga, eh, soporte, SPD, ¿ok? me da a ver si cuando tenga soporte SPD, eh, te va a funcionar súper bien, ¿ok? entonces, eh, por ahí teníamos a los colegas, ya te voy a decir más o menos, eh, como, qué procesador tienes que seleccionar exactamente, déjame entrar en, en donde estamos discutiendo eso, para que, eh, decirte más o menos, qué procesadores es el que estamos, eh, discutiendo para hacer ese proceso del A03, eh, core, porque, eh, si, el detalle está que, eh, no, no hay nada para eso todavía, ¿ok? vas a tener que elegir, aquí tenemos el procesador, eh, que vas a elegir, es el CS, ¿ok? pon atención, CS9863A, ¿ok? ese es el procesador que vas a tener que elegir, es más, lo voy a escribir, eh, en, en el grupo, en el chat en vivo, para que ustedes, eh, pues, tengan, eh, la opción de ver que procesadores, ah, dejenme ver por aquí, eh, quiero ver, si aquí, aquí está, vamos a darle enter, ahí está, ahí te dejo el procesador que tienes que seleccionar para hacer el A03 core, si tienes un MT, ok, y si no tiene Kenox, el equipo, bro, si no tiene Kenox, aunque, son pocos los que no tienen Kenox, por ejemplo, el Kenox no tiene el ADS, pero el ADS sale, ya vemos que sale súper rápido, eh, con SP Plus Tool, cual no, otro no tiene, ah, la 20S, no tiene, pero en la 20S, solo degradamos, si ya todavía está, este, en bit soportado para Android 10, y ya con eso sería más que suficiente, y otro dispositivo tenemos sin Kenox, ah, pues son pocos, la verdad son pocos, son como dos o tres, máximo cuatro modelos para hacer el proceso, ok, que más por ahí, tengo, saludos profe, dice Nelson, gracias Nelson, como vas, yo saqué un A11, ahora con la Quick, Heiden, y funcionó perfectamente, si, el A11 debe tener seguridad, algo viejita, y Android 10, porque en Android 11, si, solo funciona con el other, saludos men, oye, crees que me puedes ayudar con el desbloqueo de Galaxy Note 8, por favor, pero donde te quedas, Pedro, para duerte de ayudar, y así tener presente, más o menos, como es que va la cosa, ok, Jimmy inició a reiniciar, a parecer que nos, el aparato al lado del lado del logo, para reiniciar, dice por ahí, vamos por ahí, el A11 se dice por ahí, brother, yo me dedico, en cuanto cobras, por un Android 2, es, Sopi Yeyo, parece que dice, lo que pasa es que, Sopi Yeyo, el detalle está que, en mi caso, yo lo hago más que todo, para ayudar a la gente, no es que haga el proceso, pero, dependiendo de tu ciudad, podrías cobrar, entre unos, que 8 o 12 dólares, haz la conversión ahí, según la, según sea tu país, para que más o menos, hagas el proceso, pero un S21 Ultra, Android 12, cuenta Google, Lucio, es lo que acabo de comentar, Lucio, de que este método, funciona para Android 12, ok, Lucio, el S21 Ultra 5G, fue el que testió el colega, para que puedas hacer el proceso, oye bro, cuánto saldrá, cambiar la pantalla, a mi CEL J4 Core, esa pantalla, si es la Super AMOLED, creo que anda como en 45, 50 dólares, si es la Super AMOLED, la que se ve bastante bien, creo que anda como por los, 55 dólares, por ahí más o menos, pero es una pantalla, de bastante calidad, Iván, como vas, el problema es que las aplicaciones, de Google y Chrome, no me deja descargarlas, para que proceso, habrá alguna herramienta, para llenar el prime, no para llenar el prime, no lo creo, a menos que sea testboy, y tal vez reconoce el puerto, 1.0, ya con eso ya es más que suficiente, ok, no se puede descargar, y no tiene que, nos dice Android 11, a 115 M, si, este sale con la Java, al techo, a 115 11, por ejemplo, 20 para, que ver, para mi canal, aquí voy a poner, otra página, voy a abrir otra página, ponle, por ejemplo, FRP, FRP, a 115 M, M22, Leonell, ok, así busquen un canal, M22 Leonell, búsquenme para que, pueden hacer aquí, pueden ver, testpoint, ok, por eso le puse aquí, FRP a 11, como quitar cuenta, Google, nueva seguridad, nuevo método, sin que nos, a 115 M, este sale vía testpoint, con Havortech, super, super, super funcional, este es para todas las, seguridad de ciclo, así como lo comenta Android 20, con loader, que más por ahí, descargue Sanfil, pero no me detecta el dispositivo, ahí que puedo hacer, muchas razones Pedro, por la cual no te detecta, un dispositivo, podría ser porque el puerto de carga, esté malo, podría ser por muchos motivos, ok, entonces sería de rehusar puertos, sería de besar driver, y así sucesivamente, ok, aquí está diciendo el proceso de la 11, solo es de borrar la, la partición, hacer una lectura de particiones, y, después de eso, este, borrar el Persistent, ya con eso está más que listo, con eso le vas a dar la cuenta, a Android, yo cobro como 10 dólares, cuando es muy difícil, hasta 15, pero, solo una vez, dice por ahí, cuánto de pila, para poder resetear mi cel, por lo menos el 20%, Rolando, FRP para un A01, Android 11, porfa, saludos, mi canal está al proceso, como les digo, solo pongan así, FRP, y le ponen el modelo, A01, M22, Leonel, el nombre de mi canal, ok, y aquí pueden ver, un A01, el A01 por Testpoint, ok, ahí pueden ver, A01 como quitar cuenta Google, 9 métodos, cualquier seguridad, ok, ahí pueden ver, eso va por Testpoint, es muy fácil, ahora si tienen una seguridad viejita, sale manual, ok, por eso trato de actualizar, los, trato de actualizar, lo que es los videos, por si viene nueva seguridad, yo lo estoy testeando, donde subo la nueva seguridad, donde la ven, en mi otro canal, vayan a mi canal secundario, y estoy subiendo los parches de seguridad, de los dispositivos, ok, me he retrasado un poquito, pero poco a poco, lo voy subiendo poco a poco, ok, ya está con Android 11, me da miedo meterle mano, a los dispositivos, siento que, me tengo que capacitar en algún lugar, que me recomiendes, uno que sea presencial, este, el detalle está que, si quieres presencial, solo que sea en tu país, ok, porque hay muchos cursos, por ejemplo, con el Team Geeklog, estamos teniendo poco a poco, cursos, que son muy buenos, pero, son para avanzados, son bastante avanzados, y tendrías que tener muchos, conocimientos con respecto a eso, ahora, los cursos son desde cero, si tú quieres aprender, y darle por ahí, no tengas miedo, no quítate el miedo, ok, yo así inicié en el dispositivo, yo lo he comentado en mis experiencias, Ángel, que a mí me ha pasado mucho, a mí me ha pasado mucho, de que, este, perdón, este, como se llama, eh, eh, Subgejo, Subgejo, este, me ha pasado mucho, de que, este, yo inicie así, hice un flash, un dispositivo, y prácticamente, que lo quemé, prácticamente lo quemé, y no sube cómo revivirlo, para esos tiempos, estaba aprendiendo, pero ahora que sé lo que sé, lo comparto con ustedes, para que ustedes aprendan, y no tengan miedo, que tengan miedo, para hacer los tipos, diferentes de cosas, y así vayan resolviendo, poco a poco, el problema es que el celular, no lleva mucho tiempo en uso, por eso, se me hace raro, así, tienes razón, tienes razón, Locksell, como vas, buenas noches, dice una consulta, como puedo instalar, lo que estábamos comentando aquí, en este video, el, del, a 115 m, ok, que no soporta Kenox, aquí pueden ver, incluso aparece la opción de accesibilidad, después de hacer el proceso, para instalar esos driver, en mi canal está el proceso, tienes que deshabilitar, los controladores firmados, y después de eso, ya puedes instalar el driver Qualcomm, o MTK, sin ningún tipo de problema, y al hacer el proceso, ya te tiene que aparecer, si haces test point, por ejemplo, en mi caso, en este caso, por ejemplo, el A115 m, que es su última seguridad, que no deja, de ninguna manera, ya haces test point, y ya te aparece el puerto, que tú buscas, pero tienes que instalar driver, firmados, aquí puedes ver el puerto, el 98 00, del Qualcomm, entonces, es cuestión nada más, de hacer el proceso, de instalar driver firmado, porque si no, hay que estar poniendo, para hacer el proceso, ¿qué más por decir? Aprovechando, ¿cuánto cobran, por los FRP en México? Dice, como un equipo sencillo, o equipos complicados, vaya, hagamos una, hagamos un, ¿cómo se llama? Hagamos una encuesta, para todos los que están aquí, para las 56 porcentitas, que están aquí, yo sé que tengo, reparadores de alta calidad, como gente aprendiendo, como gente intermedio, como gente alta, como gente que sabe mucho, mucho más que yo, tal vez, hagamos un censo, ¿cuánto cobran ustedes, por un FRP, de un modelo? Pongan por ejemplo, por la DGS tanto, por la 21S, por el S21 tanto, así tenemos, y manejamos los precios, para la gente, que tal vez necesita, tal vez tener, un precio estándar, para hacer, tal vez una idea, de cómo podría ser, porque tal vez son gente, que está iniciando, ¿ok? Regálenme esa encuesta, y contéstenme más o menos, cuánto andan cobrando ustedes, ¿ok? ¿Qué más tengo por ahí? Dice, aprovechando, ¿para cuánto ahora baja? Yo he testeado, como 8 teléfonos, y me dan 150 pesos mexicanos, dice por ahí, RZ Orlando, dice, ¿qué box es mejor, Hydra o Pandora, para ver cuál compro? La verdad, se van a los penaltis, es una de las cosas, que está bien competitiva, porque las dos son MTK, ahora, lo que hay que así destacar, que la Hydra, si tiene muchas, muchas cualidades, que no tiene, lo que es, la, ¿cómo se llama? La Pandora, y la Pandora, lo que tiene, es que está sacando actualizaciones, a cada momento, está sacando actualizaciones, a cada instante, y los métodos son, totalmente funcionales, lo hacen un proceso de MTK, y wow, lo quita cuenta, es como, como mirar para un lado, y regresar otra vez, la vista a la PC, entonces, es muy, muy buena herramienta, ahí, sería de ver, por cuál te podrías inclinar, yo te recomendaría, que por Pandora, Pandora es muy buena, te recomiendo mucho Pandora, y si después puede hacerte la Hydra, pues hacerte la Hydra, la verdad, la Pandora es muy buena, saludos Leonel, este método sirve para todos los Samsung, si, funciona para todos los Samsung, media vez y cuando soporte Kenox, ok, porque puedes entrar al navegador, sin ningún tipo de problema, pero si no soporta Kenox, ahí vas a quedar parado, y vas a tener que hacer, test point o algo por el estilo, ok, Freddy Vega, saludos desde Bolivia, dice Rodrigo, gracias, HeartReset y cuenta Google, dice por ahí, además tengo por ahí, un lock 55, dice maestro, una pregunta sobre el Samsung A12, para, por ahí dicen que el método para reparar, con Z3X, para liberación semi permanente, ya que no cuento con chimera, será verdad, lo que pasa que, con la Z3X, te contaré, con la Z3X, el problema es que, creo que no se ha soportado el modem todavía, entonces, por esa razón, es más recomendable con chimera, hacer en un lock, con chimera, para todo el que testeó, en un lock del A12, cualquier compañía, sea metro, cricket, digo, monster, cualquier, cualquier compañía, este, en un lock funciona, pero, tienen que ser un F4, o, o, la reparación del email, o con, este, con chimera, porque chimera, si soporta el modem, Z3X, no creo que soporte el modem, aunque sería de testear, para ver si funciona o no, si yo lo testeo, y, y lo traigo, pues, vas a ver el video, ok, pero lo más recomendable, chimera, ok, lo más recomendable, chimera, porque si, eso, desde que yo lo subí, fue un boom, y, el unlock funciona, este, hasta, hasta hoy en día, ok, a mí se me murió un lleno de prándice, pero, a pesar de eso, sigo, aprendí un poco, un poco con los videos del profe, apoyando aquí, Nelson, gracias Nelson, Estuando Hernández, por estar, conectado conmigo, ok, eh, desaltar la cuenta Google, dice por ahí, soy yo de México, no sabe, algunos cursos desde cero, para, cambiar pantallas, eh, tendría que ser, un curso, si presencial, gracias, Hitan, Hitan, por estar ahí conectado, tendría que ser presencial, pero en México, si no, en México, si no conozco a nadie, si conozco mucha gente de México, pero no da cursos, no da cursos, simplemente se dedica a aprender, por ejemplo, tengo también al colega, como se llama, David Aguilar, el cual vende un montón de créditos, cosas, y, y, hace un montón de, 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 de cosas con respecto a esto, pero, eh, no da cursos tampoco, es muy bueno, pero no da cursos, yo he cobrado unos 10 dólares, antes, antes cobraba 5, 7, pero no era la misma seguridad, dice por ahí, eh, sopyeyo, eh, que más tengo por ahí, ALZ Tutoriales, también lo tengo por ahí, gracias por estar, bendiciones, dice para todos, eh, Jimmy, cómo vas, todos los Samsung, de la línea, no bajó de los 500 a 600 pesos, dice por ahí, Jimmy Rodríguez, eh, que más tengo por ahí, eh, eh, las box también quitan cuenta Google, si, las box quitan cuenta Google, también lo hacen, solo que lo hacen por créditos, ok, eh, miren los FRP, cobran dependiendo de la seguridad, al cliente, si tienen, los papeles de celular, unos 10 dólares, pero si no tienes, cobran unos 25 dólares, dice por ahí, Tecno Digital, eh, diciendo, dependiendo, dependiendo de la dificultad, yo cuando no los desbloqueo, no cobro, porque si pierdo tiempo, dice por ahí, eh, son Popeye, o simplemente, eh, los celular, unos 10 dólares, pero si tiene un, eh, pero ponen la seguridad, es ahora, de hacer el hard reset, por ahí, eh, de, Iron Android, dice, yo cobro unos 250, o 350 pesos mexicanos, dice, por ejemplo, un ADGS, cobre 250 pesos, por una Note 9, cobre 350 pesos mexicanos, ok, si le meto una ROM nueva al teléfono, se borra la cuenta Google, eh, si, hay veces que hay unos dispositivos, por ejemplo, en San, eh, Samsung, si metemos una ROM de Samsung, si se borra la cuenta Google, ok, pero no es en todos, no es en todos, no creas que en todos, ok, hay algunos dispositivos que les puedes pasar 10 ROM, y nunca vas a quitar la cuenta, ok, Alex, eh, Nitro, dice por ahí, este, yo cobro entre 200 a 250 para los Samsung Android 9, o mayor, dice por ahí, son pesos mexicanos, ok, recuerde que son pesos mexicanos, ok, oye bro, mi A20S toma las fotos borrosas, y, y que la, con la mica de cristal, dice tapa la cámara, sí, pero ahí sería de cambiar cámara, ya es algo físico, ya es algo físico, RZ Rolando, ya es algo físico, ok, que más por ahí, eh, que herramientas me recomiendas para comprar, para empezar el área de saltar cuentas, eh, licenciado, eh, a Adrián Quiroz, el detalle está, no es, eh, qué caja vayas a comprar, sino qué tipo de proceso, o qué tipo de dispositivos, eh, te llegan a, tu, eh, local, si es que tienes local, o si es que haces esto a lo random, entonces sería de ver qué, eh, modelos te llegan por ahí, para hacer el proceso, a Bimelec Aguirre Sánchez dice por ahí, eh, yo cobro entre 600 pesos, por un A20S, pero se me hizo difícil, en un, se me hizo un poco difícil, dice, entonces, eh, a Bimelec dice que él le cobra, eh, 600 pesos mexicanos, ok, por un A20S, ahí podría variar según, eh, el censo que vayan haciendo, ok, eh, que más por ahí, yo nunca pregunto por, eh, en mi caso es, en ese caso sí, eh, eh, son yello, tienes mucha razón, Freddy Vega dice, en Ecuador mi ciudad, la, la mana, yo cobro, eh, por una cuenta Google, unos, eh, 10 dólares, dice por ahí, eh, Freddy Vega, eh, un log para CP, 305 AS Corpies de Spring, Profe, Ángel, eh, no, yo tuve uno hace poco de eso, sí, es solo, eh, por server, por server es la única manera que está saliendo, aunque, el dispositivo no lo soporta ninguna caja, nada, 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 así que para ese dispositivo, si no hay nada, por el momento es un callpad, eh, de las marcas de Samsung, dice, eh, Samsung, si es para Samsung, yo te recomiendo que puedes optar por la, eh, Octopus, ok, por la Octopus FRP, ok, yo hace poco subí, así quiero ver, eh, ya tengo más de cuánto, ya hace como un mes, perdón que se me perdió el mouse, aquí está, eh, vamos a ponerlo por aquí, Octopus, eh, perdón, es, octo plus, frp tool, como creo que yo lo subí, hace, aquí está, lo subí, e incluso es un directo, eh, esta herramienta, ya te la enseño, ok, esta herramienta, es muy buena, ok, es esta, solo que lo hace los procesos con créditos, ok, con créditos, ahora si no quieres gastar créditos y hacer los métodos manuales, pues, tal vez te vas a complicar un poquito más, pero la primera vez de ahí, pues sale un poquito más rápido, ok, entonces la herramienta es muy buena, pero es parte de una box, se llama Octopus, ok, la puede buscar en GSM Octopus, y ahí vienen sus módulos adheridos, Octopus LG, Octopus Samsung, Octopus FRP Tool, y así sucesivamente, ok, esto es para quitar cuentas Google, ok, que más tengo por ahí, para profesor principiante, que box me recomienda para, para, para comprar las liberaciones, Z3X Octopus, las dos, una es complemento de la otra, una es complemento de la otra, y si sería de que, podría comprar Z3X primero, y después Octopus, ok, profe me recomienda usar Global Lock, para, para un lock, si, si, muy buena, muy buena, F4S Bit 8, como, como más o menos cuánto sale, sería de ver, a ver quién te podría ayudar, porque en este caso, si ese proceso no lo hago, la caja es muy cara, cuánto va a cobrar por la liberación, dependiendo, dependiendo a qué liberación sea, a veces cobra 5 créditos, 8 créditos, 10 créditos, dependiendo, y ahí sería de ver, que modo lo estás haciendo, para hacer el proceso, ok, muchas gracias, dice, licenciado Adrián, bien, lo dejo hasta aquí, ya van 50 minutos, espero les sirva el método, espero les sirva el método, como les digo, recapitulando, el método, es el que van a encontrar en mi canal, ok, por ejemplo, se ponen, si van entrando ahorita, pónganle, FRP, nueva, por ejemplo, nueva, nueva seguridad, Android, vamos a ponerle Android, 11 y 12, y siempre al final, pónganle M22 Leónel, ok, vamos a dar enter, y aquí les va a salir, el en vivo, que estoy haciendo ahorita, ya les va a salir guardado, obviamente, verdad, ok, ok, y si no, lo que pueden hacer, pongan M22, en el buscador de su teléfono, o de su PC, se meten a mi canal, y ven el video, este, ok, el que dice, quitar cuenta Google, sin PC, nueva seguridad, todos los Samsung, con Kenock, y si no, este video, que le estoy dando play ahorita, ok, se lo voy a dejar, en el link de la descripción, solo dejen que avance por aquí, se lo voy a dejar en el link de la descripción, para que ustedes vean, más o menos, como sale, este método funciona, para Android 12 y 11, confirmado, con un colega, que me envió la, la confirmación, de un S21 Ultra 5G, 1 de septiembre del 2021, ok, para que ustedes pueden ver, de que si está funcionando, súper bien, ok, espero les sirva, lo dejo hasta aquí, cuídense un montonazo, supuestamente, para reparar, el Samsung A12 C3X, 125U, no está soportado, hay que elegir, M127F, estoy con eso, para el desbloqueo, semipermanente, ya que no tengo chimera, dice por ahí, vaya, un LOG55, no es confirmado, pero dice que, para los que no tienen, para hacer el F4 de la chimera, podrían ocupar el C3X, solo que eligiendo, el modelo, M127F, ok, para hacer el proceso, que más profe, alguna forma, de quitar el ID, y el 5P, no cuento con práctico de sigma, y furios, leí con un flash sur, pero no salió, si, el detalle, es que, si lo haces, con otro tipo de herramienta, que no sea la correcta, puedes llenar el dispositivo, y lo más recomendable, es mejor que, lo hagas, con una herramienta, totalmente funcional, ok, si no pedir ayuda, a alguien, profe, a mí no respondiste, sobre A02S, sin que no, solo degradando, Brian, degradando nada más, es la única manera, o el único soporte, por el momento, A02S, ahora, la herramienta de la Sanfir, versión paga, ya lo soporta, pero no lo he testeado, aquí voy a abrir la Sanfir, ya me iba, pero lo voy a contestar, mi suscriptor, porque los suscriptores, son muy importantes para mí, vamos a abrir la Sanfir, versión paga, ok, porque está en la versión free, yo voy a hacer la versión paga, por aquí van a ver, aquí está, y si nosotros nos vamos, a la pestaña de Samsung, nos vamos a la pestaña de Reset FRP, y nos vamos a la pestaña Qualcomm, aquí está el A025M, ok, y Reset FRP, ahora, el detalle sería, que no funcione, ok, testearlo y ver que no funcione, ya si había test point, aunque, test point sería, más que todo, la lectura de particiones, pero no sé si, ya agregará, porque si nosotros vamos, a la pestaña Qualcomm, ok, y elegimos Samsung, aquí, A025M, ok, ya agrega un loader, pero sería de, de, de testearlo, ok, de ver si, está haciendo el proceso, por ejemplo, nosotros, hacemos el proceso, ok, por ejemplo, podemos seleccionar también, uno personalizado, aquí, uno personalizado, si no queremos, ok, si no le damos auto, y lo dejamos auto, sin ningún tipo de problema, A025M, este es el Sanfir de paga, ok, Sanfir de paga, aquí, ok, y hacemos los procesos, ok, para ver si, eh, está saliendo el FRP, por ejemplo aquí, eh, Reset FRP, o probar, eh, alguna de estas opciones, ok, por EDL, ok, Reset FRP, ok, y aquí nos dice el proceso que estamos haciendo, eh, por ejemplo, la lectura de particiones, podemos leer las particiones, si es que nos deja, eh, modo Qualcomm, y borramos el Persistent, y ahí estaría list, ok, pero eso es con respecto a la 02S, ok, eh, que más pertengo por ahí, eh, eh, para todo aquel que pueda llegar a servir, hoy le quité la cuenta a un Honor 8A, dice Juan, JATLX3, con la herramienta que subió a Leonel, de MediaTek y Universal Tour, sale muy fácil, con 3D, dice por ahí, para todo el que le sirva, ok, ahí está comentando, y aportando Android, Iron, Iron Android, que el Honor 8A, que es procesador MediaTek, le quitó la cuenta, eh, con 3D, ok, 3D, y la herramienta MediaTek Universal, ok, gracias por compartir, lo dejo hasta aquí, cuídense un montonazo, nos vemos en la próxima, gracias por estar constantemente, eh, conectados a mi director, o sea, las puertas de personas que siempre se conectan, muy agradecido, nos vemos en la próxima, cuídense un montón, ok, eh, una consulta, bro, para quitar la cuenta, en S21 Ultra, Verison, no tiene la opción de restablecer aplicaciones, desde la cuenta Samsung, eh, que método funcionaría, degrada, si gusta, degrada, para que ya te deje, ok, porque hay uno, el S21 Ultra, de verison, no traes opción de copy, degrada, y ya, en la versión anterior, ya te va a salir, como puedes comprar crédito global, el top, eh, eso sí, no sé de dónde los venden, pero, ha de haber alguna página, y para A025 a Z, parece si no, parece si no, ahí sería de, eh, buscar manual, yo creo que en mi canal tengo, un método manual para ese dispositivo, ok, los dejo hasta aquí, con su montonazo, ok, nos vemos en la próxima, no les olvide, no abandonen sus estudios, estudien, estudien, si les gusta esto, no olviden capacitarse, si les gusta lo que es la ingeniería, si les gusta ser doctores, profesionales, ingenieros, no abandonen sus estudios, se empujen, y ustedes pueden, ok, ok, pongan la fe en Dios, y adelante, ok, y no se les olvide, si ustedes llegan muy alto, lleguen muy alto, crezcan, pero, sin pisotear a nadie, no pisoteen a nadie, ok, cuando lleguen muy alto, no se les olvide, de dónde Dios los ha sacado, para que no tropiecen, ok, enseñamos y comportamos a los demás, espero les sirva, lo que yo comparto, nos vemos en la próxima, cuídense un montonazo, cualquier duda, hacerlas saber en la caja de comentarios, para aquel que le ha funcionado, para Android 12, el método, y así, pues, estamos constantemente, en comunicación, por medio de los comentarios, nos vemos en la próxima, Dios les bendiga, chao chao a todos, feliz noche, cuídense un montonazo, adiós a todos, me convierto, antes de irme, saludos a todos, el método es gratis, para Android 11 y 12, totalmente funcional, ok, nos vemos en la próxima, saludos a todos, y y qué, a todos, Gracias.